Iniciamos esta emisión noticiosa con el tema del momento, escuchen estos, los médicos del hospital infantil Robert Reed Cabral pasan el tiempo chateando, así lo afirmó uno de los padres de una menor fallecida durante el fin de semana que acudió al centro de salud a solicitar explicación por la muerte de su hija. Cris Lady Durán está en directo desde el Robert Reed con más informaciones. Cris Lady, buenas tardes. Hola, muchísimas gracias. Con evidente tristeza en su rostro, Carlos Daniel Santos, padre de una menor fallecida durante este fin de semana en el hospital Robert Reed Cabral, condenó las atenciones de este cuerpo médico tras destacar que los especialistas se pasan el tiempo entretenidos con el celular y no ponen atenciones a las quejas de los familiares de los pacientes. Yo estuve aquí fijamente el día enterito, pero ellos no nos dejaban ver. Nosotros les dijeron déjenos ver a la niña y ellos decían que no, que no nos podían ver porque había una emergencia. La emergencia era que el oxígeno se había ido, pero ellos no se dieron cuenta porque los doctores paran chateando con un tonto de teléfono. Nosotros llamábamos a la doctora que estaba encargada de la sala y ella se quedaba ahí, no nos hacía caso ya. Este joven procedente desde Padre Las Casas, al sur del país, informó que su niña tenía tres meses ingresada en el hospital infantil Robert Reed Cabral en esta ciudad por problemas para ingerir alimentos. Hoy, además de perder a su hija, quedó con una deuda superior a los 100 mil pesos por la cantidad de recetas que tuvo que comprar. Eso ni se suma, yo ni sumo lo que yo gasté aquí. ¿Tuviste que comprar medicamentos? Todo, 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 todo. Aquí lo que dan es un suero, lo que dan, lo que dan es un suero. Después todo, todo, todo. Acá tengo una cuanta receta. El padre de la menor pide al presidente Danilo Medina acabar con esta situación. A veces tenía oxígeno y a veces no, no todo el tiempo. Pero cuando la llevaron en la sala de intensivo, dije para hacerle una pequeña operacioncita ahí. Sí, pero es que no hay tendencia. Aquí lo que hay, aquí lo que hay, demasiada gente que no sabe ni leer ni siquiera una placa, no sabe ni siquiera poner un levín, no saben. Es que no saben, señor presidente. Acabe con esto, señor presidente, ya. Acabe con esto. La niña falleció el pasado domingo y la dirección del hospital hasta el momento no ha dado explicaciones a los familiares del por qué. Mientras tanto, el padre solo fue notificado para llevarse el cadáver. Por el momento, esta es la información. Yo retorno a Estudios. Bien, Cris Lady, muchas gracias por tu reporte.